Y luego tenemos otra enzima, que es la peruva de hidrogenasa, que es la peruva de hidrogenasa, que es la peruva de hidrogenasa, que es una enzima muy compleja, un complejo enzimático, que tiene, en donde coexisten los dos sistemas de plantón, forman la regulación. Puede ser modificada prevalecentemente, por pospoticación, y eso se ve en el de la regulación hormonal. Y a su vez, también es una enzima erotérica que puede ser modulada por interacción erotérica y tiene tres moduladores en cambio, el NAD, el ATP y el acetil. Cuando veamos el regulación metodólico, vamos a ver la regulación de esta enzima y luego vamos a tener cuenta de la modificación covalente sobre la modulación erotérica. Pero para que vean que hay ejemplos, ¿cuáles son los ejemplos de estas enzimas? Que pueden ser reguladas por la modificación covalente o por interacción erotérica. Y acá ya terminamos con el punto A y el punto B. Sabemos cómo se regula la síntesis de las proteínas o enzimas a través de la regulación genética y vimos cómo se regula la actividad enzimática de una enzima. Y ahora vamos a pasar a cómo se regulan los metabolismo celulares por todos estos mecanismos. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? ¿De la regulación enzimática? ¿De los operones? ¿De la regulación enzimas a través de las proteínas o enzimas a través de las proteínas o enzimas a través de las proteínas? ¿De la regulación enzimas a través de las proteínas o enzimas a través de las proteínas? ¿De la regulación enzimas a través de las proteínas o enzimas a través de las proteínas? Bueno, entonces seguimos. Bueno, nosotros ahora decidimos cómo se regula el paso de A a B o de B a C o de B a G. Y se pone enzima específica. Ahora vamos a ver cómo se regulan todos los metabólicos. ¿Cuáles son los mecanismos? Uno de los mecanismos que utiliza la célula para regular el metabolismo es, por ejemplo, que las vías antagónicas haya pasos que son catalizados por dos enzimas diferentes. Entonces, si yo acá tengo el paso de A a B, que está catalizado por dos enzimas diferentes, puedo tener un modulado de estas enzimas que me inhibe o me active el paso de A a B o de B a A. Porque son dos enzimas. Si yo, por ejemplo, quiero regular el paso de C a B y esta enzima, que actuó en ambos sentidos, si se inhibe y la actividad de esta enzima, la reacción se va a producir para un lado y para el otro. En el ejercicio de A a B, que es un paso en donde tengo acto en dos enzimas diferentes, puedo reaccionar a inhibir a una, activar a la otra, con inhibir a esta y la de arriba. En el sentido, voy a llevar en el sentido opuesto. ¿Estamos? Porque son dos moléculas diferentes. Entonces, una se activa y la otra no. ¿Sí? Una se inhibe y la otra no. Entonces, actuó un sentido de la reacción. Otra manera, digamos, que también se tiene la ciencia de regular esta piel, porque hay metabolismo que parten, aparte de un determinado compuesto, que también tiene una reacción metábolica y hace como un défilio. Entonces, por ejemplo, acá el B se puede transformar en F, pero también se puede transformar en F. Y estos pasos pueden ser regulados porque actúan en síntesis. Y otra estrategia que suelen usar las células, que usan las células para regular el metabolismo, es separada por una membrana. Entonces, por ejemplo, se encierra dentro de la membrana, el metabolismo que va de L a J, mientras que va de J, K, L, están los citoplasmas. Estos son opuestos. Uno va, digamos, hacia un lado, de J a L, y el otro va de L a J. Entonces, para que la célula no esté como loca, haciendo el J a L a J, y así, incentivo, porque a medida que se acumula un producto, ese producto, a J como sustrato, y lo hace al revés, que está gastando energía sin sentido, lo que hace es, se da el barro, un compartimento, en donde está separado de esto, entonces, esa es una manera también de que se regulamos. Puede directamente inimir esta vida para que ésta esté activa, o inimir esta, que está dentro de las membranas, de esta vesícula, y dejar a la otra activa. Entonces, lo que vamos a ver, es cómo se regulan las distintas vías metabas. Y vamos a ver, cómo ocurre la regulación de la glucosa visibilidad y la glucosa visibilidad. Y cuando nosotros le nombramos esos pasos, que eran irreversibles, que eran catalizados por enzimas diferentes, y ustedes preguntaban, si tenía que saber los nombres de enzimas, y nosotros decíamos, bueno, no, ahora no es tan importante, pero al final del curso, sería bueno que ellos lo supieran, es por esta situación. Acá tenemos tres pasos, que son irreversibles, que son catalizados por enzimas diferentes, que el paso de glucosa a glucosa a glucosa a glucosa, y de glucosa a glucosa, cuando actúan la exofinaza, en el sentido de la glucólogia, y la glucosa a glucosa a glucosa, en el sentido de la opuesta. El paso de glucosa a glucosa a glucosa, es catalizado por la hipopatopatasa, en el sentido de glucólogia, y la fructosa a glucosa, y la hipopatopatasa, en el sentido de la gluconefénesis, y el paso de P a piruvato, que es catalizado por la piruvato-quinaza, y que le indica, al hacer el electrocuarto, en el sentido de glucosa, y la glucosa nuevamente, entrar a la nitocondria, hacer los aracetatos, o sea, ahí es como un malato, o sea, y volver a transformar, la oxalacetato, un poco. ¿Sí? Pues acá, además, de que actúan en enzimas diferentes, y además de su paso. Y, el paso de piruvato-oxalacetato, lo cataliza la piruvato-perboxidasa, y el de la oxalacetato, perfecta-boxidasa. Bien. Lo que vamos a ver, o sea, estas enzimas, que son todas las aracetéricas, de la neta, son reguladas por moduladores, aracetéricos, entre los que se encuentran, el ATP y el MT, y el ADP. O sea que, en cierta manera, son también regulados por la carga energética. Entonces, vemos que, la exotinasa, es inhibida por las glucosas del compacto, ¿sí? La copos-oxotinasa, es inhibida por el, por el alta concentración del ATP, en el cifrado, y es activada por el alta concentración del MT. La piruvato-oxinasa, también es inhibida por el ATP, y la cifincoa, y es activada por el ADP. Y la encima, me la vimos con la génesis, que se lleva el cartilovato-oxinasa, y que hace que el ATP, es un modulador positivo, mientras que el cartilovato-oxinasa, era un modulador negativo. Acá, el modulador negativo, el AMP, mientras que acá era un modulador positivo, y acá tiene otro. Acá, la realidad, tiene su propio producto, porque son moduladores. Y, porque, es un modulador positivo. Bien, ¿cómo actuaría esto? Bueno, por ejemplo, cuando, hay muchos de que en las células, se va a inhibir el vaso de atribubato, ¿sí? Y, se va a activar el vaso de atribubato, a oxaloacetato. Y cuando se empieza a acumular oxaloacetato, se va a formar feo, y luego, se va a activar el grupo neofénesis, ¿sí? Por todos estos pasos enzimáticos, que son los más comunes, ¿sí? Se regulan por el equilibrio químico, cuando aumenta la concentración, se va a aplicar ese sentido de reacción, haciendo un asignado, hacer un neofénesis, menos concentración, ¿sí? hasta que llegue a formar fructosa de fofato. Esta fructosa de fofato, ¿sí? Se va a transformar en fructosa de fofato, porque dijimos que, la cadena que se queda, es alta, había mucho TP, ¿sí? Entonces, acá lo vemos que se elimina en la AMP, pero no hay AMP, hay mucho TP. Entonces, esta encima va a estar aquí, y va a formar fructosa de fofato. ¿Y cómo no aseguramos que esta fructosa de fofato no se empiece a formar mucho, y vuelva a dar fructosa? Bueno, porque se bloquea la fructosa de fofato, y la que se elimina por el atleta. Esta fructosa de fofato, se va a dar la fructosa de fofato, y cuando se acumula, glucosa de fofato, se va a dar la fructosa. ¿Y cómo hacemos que esta fructosa no vuelva a dar glucosa de fofato, porque hay una alta acumulación de glucosa de fofato? Cuando toda la glucosa de fofato pasa a glucosa, cuando está encima, está encima de esta. De esa manera, se regula la glucosa de fofato. ¿Qué ocurre cuando la carga energética baja? O sea, cuando la célula necesita sin empezar a TP. Bueno, es por lo contrario. O sea, todas las fructosas de fofato van a pasar a fructosa de fofato, porque no hay ATP, y hay AMP, o sea que va a estar aquí la fructosa de fofato. Y la fructosa de fofato, y todo el fofato de fofato que se va reformando va a pasar a firubato, porque acá la fructosa de fofato no va a estar dividida, no hay ATP, y si hay ADP, por lo tanto, va a estar aquí. Y luego el triculato no va a pasar a la fructosa de fofato. ¿Por qué? Porque dijimos que la carga energética es baja. ¿Sí? Si la carga energética baja, tenemos mucho TP y mucho ADP, el ADP inhibe al otro. Y luego otro del fino que no se aborre la fructosa. Y es lógico, porque la célula hace el glucólisis cuando necesita ATP. y cuando tiene exceso de ATP o la carga energética pasa a ser alta, hace el grupo que transforma la glucosa y que luego esa glucosa o esa glucosa de fofato vayan a formar polisaca. ¿Sí? Bien. ¿Cómo se regula la vía de las mentosas? La vía de las mentosas es la transformación de la glucosa de fofato que entra a la fase oxidativa. La carga regulada justamente es la fase oxidativa y la enzima que es regulada es la glucosa de fofato de corte de gasa que va a ser va a estar activa cuando haya alta concentración de nafosfato oxidado y va a estar activada cuando haya alta concentración de nafosfato de los ¿Por qué? Porque en estos pasos se sintetizan nafosfato oxidados y se sintetizan este nafosfato oxidado para que las reacciones puedan ser. Y porque una de las funciones de la gloria de los efectos es justamente que es la producción de nafosfato de los ¿Si hay mucho nafosfato oxidados no hay nada. Si hay mucho nafosfato oxidado se activa o sea obtiene la posibilidad de enviarse la glucosa de fofato hacia la gloria de los perrosas en lugar de seguir con la glucórisis. Bueno otro de los pasos muy importantes que también está regulado anotéricamente es que la de la oxilación se activa de los titulados porque la transformación es un tipo cuando la se activa esto ocurre en la final de la nitocondria y está encima el piloto de los ganasas tiene su regulación de los 20 negativos o sea y se está siempre activa pero cuando hay alta concentración de más reducido alta concentración de ATP o alta concentración de acélico A y deja de transformarse en acélico vamos a ver cuando veamos todos juntos cuáles son las alternativas las alternativas